Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Pues para el vídeo de hoy vamos a ver si podemos aprovechar estos dos bancos altos y podemos darle una segunda vida. Os muestro un poquito más de cerca cuál es el problema que tienen los bancos. Aquí podéis ver, tienen los asientos totalmente rotos. Y esta familia, pues se iba a deshacer de ellos, esta familia hay amigos, Antonio y María, y yo se los pedí para ver si podíamos arreglarlos. Lo que tienen rotos son lo que son los asientos, se han partido todo, pero lo que es el sistema de subida y de bajada, como podéis ver, funciona perfectamente. Me imagino que el sistema irá como lo que son las sillas de oficina que va a gas. Después cuando ya lo desmontemos todo, pues lo veremos. Y nada más, todo eso, a ver si somos capaces de hacer un proyectito interesante. ¡Dentro vídeo! Bueno, pues lo primero que hay que hacer es desmontar todo lo que es el plástico. Vamos a quitarlo, vamos a dejar solo el chasis, y para eso voy a utilizar lo que es la moladora. Yo creo que es la forma más fácil y más rápida. Así que vamos al lío. Me voy a poner también la mascarilla, para evitar los olores del plástico. Y ahora sí, vamos allá. Bueno, pues como veo que me va a llevar un rato, y va a salir bastante humo, voy a sacarlo al patio, lo haré fuera, y ya una vez que lo tenga todo desarmado, volvemos y ya vemos qué es lo que tiene dentro el banco. A ver si podemos arreglarlo o no. Ahora volvemos. Pues ya tenemos el banco totalmente desmontado. Aquí podéis ver, simplemente cortando con la moladora, salieron en dos partes, salió bastante fácil. Y nos ha quedado esta estructura. Si podéis ver, todo lo que es sistema de elevación, está envuelto en este tubo metálico. Así que lo único que tendré que hacer es pintarlo del mismo color. Y aquí arriba nos ha quedado esta base de plástico. Tiene cuatro taladros, que lo aprovecharemos para fijar aquí nuestro asiento. Y lo que sí voy a hacer, es cortar una chapa que tengo ahí de 3 milímetros, con esta forma. Y la pegaremos aquí arriba con adhesivo MS, que es bastante fuerte. Y así le damos más fuerza a la base, que no me fío mucho del plástico. Así que en principio, nos ha venido muy bien lo que es toda la estructura. Preparo la mesa de soldadura y ya continuamos con el asiento y el respaldo. Bueno, pues aquí tengo más o menos todo el material que vamos a utilizar. Voy a utilizar perfil PDS, creo que se llama, de 35 milímetros. Y vamos a hacer lo que es el asiento, que lo he cortado en 45 grados, de forma que tenga 35 de ancho. Por 30 de fondo. Y lo que es el respaldo, que lo he cortado para que tenga los mismos 35 centímetros de ancho. Y de altura, pues va a tener 16 centímetros. Que más o menos yo creo que es suficiente. Pues nada, dicho esto, vamos a soldar los dos rectángulos estos. Y continuamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues ya tenemos las dos partes terminadas, lo que es el asiento y el respaldo. A lo que es el asiento, se me olvidó antes deciros, le he soldado estas dos pletinas. Tienen 30 por 3. Para después poder fijarla con los cuatro agujeros que le he hecho, que coinciden con lo que es la estructura de nuestro asiento. Irá fijado aquí con los tornillos. Me olvidó antes decirlo. Y también cortado para ir adelantando lo que es la chapa que dije que iba a cortar, para reforzar también la estructura. Tiene la misma forma, aquí podéis verla. Irá aquí colocada. Y la irá fijada aquí con adhesivo. Yo voy a utilizar este de Fitcher, porque es el que tenía por aquí. Y además que es bastante potente. Eso lo haré después. Nosotros vamos a continuar con el asiento. Para unir lo que es el asiento con el respaldo, voy a utilizar estos dos perfiles rectangulares de 20 por 30 milímetros. Los he cortado por aquí en 45 grados y le he tapado lo que es la boca. Por la misma chapa, se lo he tapado. En vez de ponerle lo que es una contera de goma o de plástico, pues he preferido dejarlo cerrado por el hierro. De longitud, pues tienen 32 centímetros. Por si queréis tomar referencias. Así que vamos a unirlo. Lo voy a poner en vertical, que será más fácil. Un momentito. Un momentito. Y esto, pues lo colocaremos aquí. Aquí en el centro de lo que es el respaldo, lo colocamos ahí. Y aquí donde llegue, más o menos. Aproximadamente ahí. Y el otro, pues irá colocado en la parte de, en la otra parte, en la parte izquierda. Dicho esto, vamos a soldar. ¡Gracias! 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 Bueno, pues aquí tengo ya lo que es la estructura de nuestro banco. Como podéis ver, ha sido un poco entretenido por tanta soldadura. Por eso lo he pasado a cámara rápida. Y bueno, para forrarle lo que son los asientos y el respaldo, voy a utilizar la misma madera de palé. Son los listones laterales de los palés que tengo por ahí desarmados. Que tiene la misma medida que me hace falta a mí. 3 milímetros. 60 milímetros, perdón. Y simplemente, colocarlo. Tengo ya cortado a medida. Para que no se haga que tanto el vídeo. Pero esto iría por ahí colocado. Y esto lo he decidido colocar de forma vertical. Ya cada uno que lo coloque como más le guste. También lo puede haber colocado igual que esta forma, así en horizontal. Pero yo creo que así va a quedar más bonito. Ahí podéis ver. Antes de colocarlo y fijarlo, como ya dije, con el pegamento. Lo que voy a hacer es lijarlo y pintarlo con barniz. Aunque le voy a dar primero a todo lo que es la zona con el soplete para darle un poquito de color. Eso lo vamos a ver ahora. Antes de nada, que me va a servir para que fijemos mejor el asiento a la base que tengo por ahí, es marcar los cuatro taladros que tenemos aquí. Los cuatro agujeros los voy a marcar en las mismas tablas. Por ahí. Aquí podéis ver que están aquí. Le voy a hacer un taladro con la broca del 7 para meterle estos tornillos, estas tuercas de inserción. Que irán aquí. Y será con la que apretemos los tornillos después por debajo de la base. Y ya queda totalmente fija lo que es la madera y la base a lo que es la estructura del banco. Lo iremos viendo ahora poco a poco. Voy a hacer primero estos cuatro agujeros y le metemos la toca de inserción. Lo iremos viendo ahora poco a poco. Vale, pues eso ya lo tenemos. Voy a coger el soplete en un momentito y le damos para marcar un poquito las betas. Aquí tengo el soplete y vamos a darle un poquito para resaltar la beta únicamente. Bueno, pues yo creo que es suficiente. Voy a alijarlo un poquito por delante y por detrás para dejarlo fino por todos lados. Le doy la capita de barniz como ya he dicho antes. Pinto también el banco que es más entretenido también. Y volvemos para lo que es fijarlo con el adhesivo MS y ya fijarlo a la base que la tengo también por ahí pintada que ya está secando. Bueno, pues ya tenemos toda la pintura bien seca. El barniz ha secado ya por completo. Vamos a proceder al montaje. Voy a poner por aquí esto. Vamos a montar primero la parte del respaldo. Así que simplemente colocamos ahí y le echamos un cordoncito de adhesivo de este MS potente. Vamos allá. Ahí es suficiente. Tampoco quiero que rebose por detrás. Y nada, colocamos las tablitas una a una. Eso ya lo tenemos por ahí. Ahora vamos a colocar la base. Hacemos lo mismo, otro cordoncito. Eso ya lo tenemos por ahí. Tenemos en cuenta que coincidan los dos agujeros de la pletina con las tuercas de inserción para después poner los tornillos. Y vamos allá. Vamos a mirar que coincidan los agujeros. Efectivamente. Pues vamos a colocarlo en la base. Colocamos. Ahí. Introducimos los cuatro tornillos. Vamos a apretar un poquito. Vamos a apretar un poquito. Pues ahora sí. Y aquí lo tenemos completamente terminado. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, dale like si te ha gustado, que ya sabes que ayuda bastante al canal. Y bueno, aprovechando que ya tenemos los taburetes altos, ¿qué os parece si hacemos también la mesa alta a fuego? Déjamelo en los comentarios, ¿qué te parece este proyecto? Y bueno, nada más, como digo siempre, suscríbete, activa la campanita y no te perderás los próximos vídeos. Adiós. ¡Suscríbete al canal!